Vamos a probar que tal funciona, está dicho que sí, funciona tan bien como lo bonito que es. Vamos a dar un gran descubrimiento, ahí estamos entendiéndose, a ver, a ver, a ver, a ver, qué tal. Bueno, como sabéis, viene como es X, Y, Y, Y. A ver qué tal está en funcionamiento. Ay mira, ya lo tenemos aquí. Bueno, ¿qué idioma os gusta? Yo inglese un poquito, pero español mejor, ¿no?, que es nuestro idioma nativo. A ver cómo va esto. España. Un poquito más. Español. Bueno, la red la ponemos humillitiva, a ver si me dejo humillitivo, si lo que quieras, y luego, para no perder tiempo, no esté bien tampoco, creo que no sirve en un solo minuto. A ver, otra en serio, va, que lo voy a dar luego. ¿Ves? El software, lo que sabía antes, muy bien, he leído que sí. Nombre completo. Cosas. Cosas. No sé si me la calla de escribir. No me pido esa. El vídeo. Cosas. Cosas. Una contraseña que me puede inspirar si queréis, pero tranquilos que la cambiaré en cuanto pare este vídeo. Para. A ver. Continuar. Bueno, esto no tiene mucho, más o menos lo de siempre. Configurar. Los típicos 3 minutos de configuración. A ver qué tal funciona este cachorro. Voy a fijar, voy a fijar, voy a fijar, voy a fijar. Muy, muy, muy bien. Oh, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Me encanta, lo hace, lo hace genial. Podéis ver, ya se acaba de encender. Y, nos encontramos, como podéis ver en mi caso, una solución increíble. Porque, ya os comento, este, eh, es el 2,6 GHz, un 5, que está muy bien. Y está por 699 euros en App Store. Está genial. Luego, he comprado el teclado aparte, uso un ratón normalito de todo. Y una telepantalla que tenía por casa. Como podéis ver, con muy poco dinero te puedes montar un equipo con unas prestaciones increíbles. Así, de un momento a otro. Y, bueno, nos encontramos con un entorno, como siempre, perfecto. No sé, ahora no puedo poner nada en ejecución para probar hasta qué punto llega, pero con un 5 o dos cosas. Pues ahí sabemos de sobra que alcanza para los que nos dé la gana. Nunca vamos a tener problemas de rendimiento con esto. Y, como podéis ver, el proceso de configuración ha sido muy rápido. Dos minutos, más o menos. No ha llevado más. Y ya podemos empezar a disfrutar de este magnífico mar. Espero que os haya gustado. Y cualquier duda me dejáis un comentario y ya os contaré a qué tal es el funcionamiento. Un saludo y muchas gracias. Espero que nos salgan bien. Un saludo y muchas gracias.